Nadie te esperaba, nadie preguntó Aquella madrugada, corriendo detrás de una canción No tenías pasado, no te valía un no Aquella madrugada, corriendo detrás de una canción Con las mentiras por delante Este sol de invierno no calienta mi amor Me está calando los huesos Este frío dentro del corazón Me está consumiendo Buscando un motivo Debajo de la piel Si no te hubieras ido, si hubieras sido más valiente Quizá estaría contigo en aquella habitación Mordiéndote el vestido Corriendo detrás de una canción Y ahora no sé cómo explicarte Que ya solo pienso en llamarte y decirte no Este sol de invierno no calienta mi amor Me está calando los huesos Este frío dentro del corazón Me está consumiendo Me está consumiendo Mordiéndote el vestido Mordiéndote el vestido de una canción Desde que te has ido Mordiéndote el vestido de una canción Los días pasan lento El invierno no calienta mi amor Me está calando los huesos Este frío dentro del corazón Me está consumiendo ¡Mordiéndote el vestido de una canción! ¡Hey! ¡Hey! Tengo tus ojos clavados a fuego, pensarás que podría olvidarlos Se me parecen en todos los sueños, sigue tu lanza clavada en mi costado En las esquinas me asaltan recuerdos, con cara de atracador cansado Y la ciudad para un desierto, te echo de manos a cada paso Mirando siempre al sur, buscando un momento Mirando siempre al sur, detrás de un recuerdo Mirando siempre al sur, si todo se acaba Voy a seguir esperando una llamada No estoy tan mal si no lo pienso, soy la mitad de infeliz que soñaba No me pides lo que no tengo, no me devuelvas lo que no te daba Tengo tus ojos marcados a fuego, tengo la rabia y tengo las ganas Para seguir peleando por esto, para meterte otro gol por la escuadra Mirando siempre al sur, buscando el momento Mirando siempre al sur, detrás de un recuerdo Mirando siempre al sur, si todo se acaba Voy a seguir esperando una llamada Mirando siempre al sur, detrás de un recuerdo Mirando siempre al sur, mirando siempre al sur Mirando siempre al sur Mirando siempre al sur, detrás de un recuerdo Mirando siempre al sur, detrás de un recuerdo Mirando siempre al sur, lo que no te daba Mirando siempre al sur, detrás de un recuerdo Mirando siempre al sur, mirando siempre al sur, mirando siempre al sur. ¿Os ayudáis un poquito? Que es fácil. Mirando siempre al sur, mirando siempre al sur, mirando siempre al sur. Mirando siempre al sol Mirando siempre al sol Bueno, pues muchas gracias a todos Gracias por estar aquí, por acompañarnos hoy Y gracias a la organización del Bilbo Rock El concurso Villa Bilbao por invitarnos Venimos de Gijón Puchas tú Y bueno, pues la verdad es que nos hace mucha ilusión Tocar aquí hoy, tenemos raíces en Bilbao Y tenemos mucho cariño a esta tierra Y es un placer que nos hayáis elegido para pasar la tarde con vosotros Ojalá nos veamos mucho más Somos Destino 48 y es un placer tocar hoy aquí Gracias Hoy me ha venido a la cabeza en una esquina de hortaleza La foto de la última vez que te vi Tenía un tinte de tristeza Olía a polvo y a cerveza Y al brillo de las tardes de Madrid Sigue lloviendo allá afuera Aún es de noche y son las tres de la mañana Tú estás calada en la acera Mirándome como si no pasara nada Y ahora te busco en otras fotos Recojo los pedazos rotos Te siento lejos aunque esté cerca de ti Ya no me rompe tu mirada Lo que era todo ahora es nada Y voy a apartar lo que queda de ti Sigue lloviendo allá afuera Aún es de noche y son las diez de la mañana Y ahora me he dado cuenta Que tu silencio vale más que mis palabras Sigue lloviendo allá afuera Aún es de noche y son las diez de la mañana Tú no te quieres dar cuenta Pero seguimos dándole vueltas a nada ¡Gracias! 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 Si me podéis subir un poco la voz dentro os lo agradezco. Gracias por ver el video. Y sigo fuera del lugar con el tiempo detenido y una navaja al filo. Tu estabilidad queda el miedo contenido y hay escarcha en el sofá y el frío apoderándose. ¿Te acuerdas cuando estábamos al borde? Y nos anestesiaba la emoción. La luz de tus ojos en llamas clavada en el corazón después de quitarnos las ganas y el rojo. Cada sueño detenido justo antes del final. Un minuto decisivo, tus ganas de escapar. Ahora busco intimidad entre tanto desperfecto. Aunque a veces solo piensas gruesas. ¿Te acuerdas cuando las ganas nos dolían? Y nos anestesiaba la emoción. La luz de tus ojos en llamas clavada en el corazón después de quitarnos las ganas. La luz de tus ojos en llamas clavada en el corazón después de quitarnos las ganas. La luz de tus ojos en llamas clavada en el corazón después de quitarnos las ganas. Con la luz de tus ojos en llamas clavada en el corazón Después de quitarnos las ganas y el corazón Con la luz de tus ojos en llamas clavada en el corazón Eres el que tanto buscabas, no era yo No pensé, no era yo All you have to do is stay Stay All you have to do is stay All you need someone to work away from All you need someone to let you in All you need someone to walk away from All you need someone to let you in All you need someone to let you in All you need someone to work away from All you need someone to let you in I couldn't be someone else ¡Gracias! ¡Gracias! Cogemos la furgo y nos volvemos a Gijón Pero bueno, desearle mucha suerte al resto de bandas Y a todos vosotros Gracias a los que habéis venido a vernos Que creo que ha habido un par de locos que han venido a vernos Y gracias a los que no habéis venido a vernos y se habéis quedado Vamos a estar con un poco de suerte sacando disco nuevo el año que viene Y girando y vendremos a Bilbao a presentarlo seguro Así que ojalá os veamos a alguno de vosotros en las salas pequeñas Gracias a todos, esto se llama Utopía Gracias, chao Este instante es tu tesoro, Johnny No dejes pasar ni un minuto más Ni cenarás en el infierno, Johnny Sería una utopía volver a empezar La primera vez se la cruzó en un bar Vio pasar unos ojos negros Vio un martín y que no se pudo tragar Buscando su mirada entre los cielos Y la verdad es que yo ni parecía un tipo normal Quiso jugar a ser la rock star de su mañana Ese instante es tu tesoro, Johnny No dejes pasar ni un minuto más Y cenarás en el infierno, Johnny Sería una utopía volver a empezar La segunda vez, Johnny se la encontró Jugando fuerte en el casino Y cruzó un pie arbajo Y dijo no va más Lo perdió todo apostando a destino Y la verdad es que yo ni parecía un chico normal Quiso jugar a ser la rock star de su mañana Desde instante es tu tesoro, Johnny No dejes pasar ni un minuto más Ni cenarás en el infierno, Johnny Sería una utopía volver a empezar Sal a la calle a pelear Sería una utopía volver a empezar No hubo tercera vez, Johnny no supo más De la chica de los ojos negros Se rumorea que escapó de la ciudad Y que yo ni la sigo persiguiendo Y que yo ni la sigo persiguiendo Es distante es tu tesoro, Johnny No dejes pasar ni un minuto más Ni cenarás en el infierno, Johnny Sería una utopía volver a empezar Sal a la calle a pelear Sal a la calle a pelear Se enamoré, Johnny Ese distante es tu tesoro, Johnny No dejes pasar ni un minuto más Hoy cenarás en el infierno, Johnny Sería una utopía volver a empezar Sal a la calle a pelear Sería una utopía volver a empezar Buenas noches, muchas gracias, nos vemos Gracias